Seguidores de Notifarándole, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento. El actor Santiago Alarcón teme por su vida y denuncia ser acosado por supuesto hijo suyo con cantante Shakira. Acá te contamos todo lo que trae esta polémica, quédate hasta el final. El artista antioqueño manifestó en redes sociales que el muchacho se le presentó recientemente en un teatro y lo extercionó. Santiago Alarcón, que ha trabajado en numerosas producciones internacionales y nacionales, sorprendió este martes a todos sus seguidores y reveló que desde hace años está siendo acosado por un joven el cual dice ser su hijo. Mediante una cuenta personal de Instagram, el actor compartió un extenso video y aseguró que la situación se le ha complicado bastante en los últimos meses. Asimismo indicó que teme por su vida y la de su familia. Denuncia pública, estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven cuyo nombre voy a omitir por la recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía, hola papá, soy tu hijo, tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó, pero no le prestó atención, señaló inicialmente. El antioqueño aprovechó un momento para puntualizar que en un principio le restó importancia a los mensajes que le enviaba el joven, puesto que sus palabras carecían de sentido. Sin embargo, Alarcón afirmó que este empezó a escribirle a sus amigos más cercanos y denunciarlo a los diferentes medios de comunicación. Además, el pasado 3 de septiembre llegó de Canadá y fue a buscarlo al teatro donde se estaba presentando. Muchos medios me llamaron y me dijeron que luego de hablar con él realmente no había nada. Este muchacho me envía mensajes por todas partes y yo bloqueaba sus cuentas. Me dijo hace poco que vivía en Canadá y que venía a verme porque viajaba a Colombia, agregó. Luego precisó, debo reconocer que no fue para nada agresivo y me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Yo lo llevé a un lugar donde mis compañeros pudieran verme porque les juro que entré en pánico. Me dio miedo y pensé que me iban a hacer algo. El actor, recordado por su papel en la serie de Manes Germán de Canal RCN, también manifestó en la pieza audiovisual que este supuesto hijo le puso una tutela para extorsionar. El muchacho asegura que lo entregó en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense, yo a los 12 años entregándole una adopción y ahí iba el caso de lo que les decía de la extorsión. Porque me pidió 835 millones de pesos, señaló el actor. Adicionalmente, el artista Antioqueño reveló que resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer, y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla, para que vean lo absurdo de esta historia. Que mi mamá es Shakira. Eso es algo muy lobo. Santiago Alarcón expresó finalmente que el caso ya está en manos de las autoridades competentes y admitió que dejó pasar mucho tiempo para denunciar esta complicada situación. Cabe recordar que el protagonista de Garzón lleva varios años casado con la actriz Cecilia Chichila Navia, con la que tiene dos hijos, Matías Alarcón y María Alarcón Navia. Ante esta denuncia, el reconocido actor recibió cientos de mensajes y comentarios de apoyo en su cuenta oficial de Instagram. Además, varios de sus colegas se pronunciaron y le mostraron todo su respaldo. ¿Qué opinas tú acerca de este polémico caso? Suscríbete ya mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. Dale like y comparte.